¿Qué es el tema de la luz? 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 No tienen luz, no tienen agua, no tienen nada. ¿Cómo va a ser vivir aquí? Sí, es difícil. Imagínate que tenemos generador que nos consume 1.300 pesos por día. Yo estoy desempleada. No puedo costear los gastos de nafta. Estos días tuve que hacer otras changas para poder hacerlo. Yo tengo problema de hernia y otras cosas más que se me acompleja. Y sin luz no puedo hacer postres. O sea, no puedo trabajar. ¿Trabajás, digamos, en lo que sería reventa de cosas dulces? Sí, vendo cosas dulces, postres, tortas, pero sin luz no puedo tener batidora. Si tengo que poner una batidora tengo que gastar más nafta y no lo puedo hacer. Bueno, señora, usted con certificado de discapacidad, estado de salud complicado, viviendo aquí también en esta situación. Sí, yo no puedo hacer fuerza. No puedo llevar más de tres kilos encima, digamos, no puedo llevar una bolsa, no puedo levantar leña, no tenemos tampoco quien la venga a cortar. Estamos bastante acéfalo de todo. Cuando Desarrollo Social quedó en ayudarnos de estar en este lugar y abastecernos por lo menos de las necesidades básicas para nosotros. Acá llegó el presidente de la ADP, el vicepresidente de la ADP también de Ushuaia, diciendo que venía a verificar el tema de energía. Ellos no nos pudieron dar la factibilidad. Dijeron que tenían que esperar a un proyecto. Hoy nosotros estamos desesperados, por lo menos por el tema de la heladera, donde uno pone los alimentos, que son las necesidades básicas. Entonces hoy por ese motivo nosotros llegamos a este lugar, para que seamos escuchados que realmente la estamos pasando mal por no tener los servicios ni tampoco la calle en condiciones, ya que en su momento el maquinista Fabio Páez cayó sobre esa calle.